No sé qué tengo, no sé quién soy, si no te tengo, me pierdo, me pierdo. Y tú lo sabes, lo sabes, no inventes, me estás matando, por dentro, por fuera. Sé que tú me haces mal, sé que me dañas, y sé que es mejor para de quererte aquí antes de que sea tarde. No sé si puedo, no sé si quiero, si no te tengo, me pierdo, me pierdo. Y tú lo sabes, lo sabes, no inventes, me estás matando, por dentro, por fuera. Sé que tú me haces mal, sé que me dañas, y sé que es mejor para de quererte aquí antes de que sea tarde. Y ahora que estás enredándome más, y no entiendo qué pasó, es mejor que tú comprendas qué. Sé que tengo y sé quién soy. Sé que tú me haces mal, y sé que me dañas, y sé que me dañas. Y sé que es mejor para de quererte aquí antes de que sea tarde. Sé que tú me haces mal, y sé que me dañas, y sé que es mejor para de quererte aquí antes de que sea tarde. Sé que tú me haces mal, y sé que me dañas, y sé que me dañas, y sé que me dañas. Sé que te amo, y sé que tú me dañas. Sé que tú me dañas, y sé que te amo, y sé que te amo.